Quiero imaginar de tus ojos el jazmín Poder alcanzar con tus manos y sentir Y al final, el reloj volará en las olas junto a ti Junto a ti Quiero caminar aguas claras junto a ti Ya no miraré el reloj cerca de ti No voy a alejar que te olvides hoy de mí Y al final, el reloj volará en las olas junto a ti Junto a ti Junto a ti Poder abrazarme del agua junto a ti Jazmín Siento tu mirar con tus ojos de jazmín Y al final, el reloj volará en las olas Y al final, el reloj Y al final, el reloj Y al final, el reloj Quiero ver tus ojos caminar Y al final, el reloj Y pensar que no me olvidarás Volar armas solas junto a ti Junto a ti Quiero imaginar, quiero imaginar Quiero imaginar Tus ojos junto a mí, tus ojos junto a mí Quiero imaginar el fin Quiero imaginar Tus ojos junto a mí, tus ojos junto a mí Quiero imaginar el fin Quiero imaginar el fin